Gloria al Señor, abra su Biblia conmigo en el libro de Salmos capítulo 9 hermanos sabía que hoy es el último viernes del 2015 y quiero que a la par de abrir su Biblia podamos saludar a nuestros 219 hermanos que están con nosotros a través del internet puede brindarles un fuerte aplauso mis hermanos a nuestros hermanos de la iglesia al aire 219 personas reunidas y pues creo que los que estamos acá tenemos una sola frase en nuestra mente y es gracias el sermón de esta noche se llama simplemente di gracias dígalo conmigo, simplemente di gracias porque Dios ha sido bueno, increíblemente bueno Salmos capítulo 9 versículos 1 y 2, lo tiene conmigo leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón contaré todas tus maravillas me alegraré y me regocijaré en ti cantaré a tu nombre oramos, Padre que estás en los cielos te damos gracias en el nombre de Jesús por lo bueno que ha sido permitiéndonos Señor estar en este lugar reconocemos amantísimo Dios que sin tu misericordia y tu amor este culto no puede ser completo Espíritu Santo dependo de ti al 100% para que hables a nuestras vidas y a nuestros corazones me despojo de la sabiduría humana Señor de cualquier pensamiento, perspectiva o prejuicio personal y digo que tu Espíritu Santo Señor hable a nuestros corazones en Cristo Jesús, amén y amén puede tomar su asiento a nivel latinoamericano nosotros quizás no es tanto que celebramos la noche buena la Navidad, sino más que nosotros celebramos es la noche buena y sabe que el énfasis nuestro a veces no es tanto la parte de los regalos sino la parte del estrenar una nueva ropa o tener una nueva ropa aunque las culturas de América Latina van cambiando y se van adoptando a la nueva cultura americana o a la misma cultura europea el dar y recibir regalos como que se va perdiendo el énfasis uno no le pone amor yo creo que muchos hemos hasta tenido la costumbre de que juguemos amigo secreto y le tocó la persona que ¡buu chica! y tiene que regalarle y le da el regalo y a usted le dan un jabón de olor mi padre fue tan cruel con nosotros que recuerdo que en una Navidad hermano nos dio un regalo a mi hermana y a mí era una caja de este tamaño del tamaño quizás del púlpito, grandota y nosotros pensamos ¡pues qué bárbaro mi papá! ¡ay sí se mandó! ¡ay no! se tostó el pisto y dice ¡ay no! compró algo ya hace años y agarramos la caja hermano y empezamos con mi hermana y abriendo la caja y de la gran cajota una caja más chiquita y ¿sabes? seguimos abriendo otra caja y dentro de la chiquita otra más pequeña y otra más pequeña y otra más pequeña y después un jabón para piojos y recuerdo que cuando sacamos el último la última caja y vimos el piojín con el respectivo tainefino nos quedamos viendo con mi hermana y dijimos ¡este maestro se pelaba! ¿cómo en una época tan importante nosotros vamos a esperar algo grande? y no sale con esta tonteja y me dijo algo mi mamá mira hijo simplemente decir gracias te guste o no te guste simplemente decir gracias te ha gustado la cena o no tienes que decir gracias aunque usted sabe que hay comida que le hace daño y las personas se lo regalan ¿usted qué dice hermano? gracias que hayan llegado usted y medio lo hayan pasado a visitar cinco minutos ¿usted qué tuvo que haber dicho hermano? gracias le haya llamado su tío o su tía de los Estados Unidos de allá del norte de Chalatenango de donde sea ¿usted tuvo que haber dicho el qué mi hermano? gracias y una persona agradecida recibe dos veces una persona que sabe decir gracias nunca deja de recibir una persona que muestra su gratitud hacia los demás esa persona tiene el respaldo de otras gentes decir gracias no cuesta hermanos decir gracias a veces se ha convertido en una simple gracias 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 pero estamos tan acostumbrados que pase usted vaya y no decimos gracias en el colegio se enseñan como palabras mágicas palabras que van a cambiarle el día palabras que van a cambiarle su entorno palabras que va a ser algo diferente en su corazón si empezamos a decir gracias yo sé vino un tío de los Estados le regaló unos zapatos que no le quedaban una blusa que no le gustaba un regalo que nunca fue agradable para usted y usted tuvo que decir gracias usted ahorita y yo nos hemos quejado del año nos hemos quejado de las pruebas nos hemos quejado de las enfermedades nos hemos quejado de todas las cosas que han pasado pero de todas ellas Dios te sacó adelante ¿por qué no decimos gracias entonces? gloria al Señor ¿por qué concentrarnos en todo lo malo? ¿por qué concentrarnos hermanito lindo en que ay me enfermé ay me dio la chikuncun ya con la zika el dengue y todavía me salieron canas todo el año nos hemos quejado este no ha sido mi año me ha pasado esta prueba me ha pasado esta dificultad me ha pasado esta enfermedad oh chica el dinero no alcanza que aquí no me echaron del trabajo me hicieron acá pero lo echaron del trabajo y pesa 20 libras más que estuviera trabajando ¿no crees que es suficiente para decir gracias Jehová Dios Jehová quitó sea por los siglos Jehová bendito gracias gloria a Dios yo no vengo a hablar de que ay que nazca el niño Jesús no mi hermano simplemente mostremos gratitud al Señor porque el que es agradecido recibe más de su padre el que no agradece si se lo va a dar déselo que es para el Señor el que no agradece gloria a Dios ese ya no recibe los niños malcriados caen mal el niño que no dice gracias cae mal a mi hijo lo bendijeron le dieron unos zapatos de Star Wars y allá anda él él es Darth Verder y ha causado conmoción como usted nos imagina al punto que cuando lo llevé del médico uno de esos días el médico le dijo que chivos tus zapatos y le dije yo decirle gracias 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 y le dijo gracias doctor y le dijo el doctor ¿sabes qué? te voy a dar yo otro regalo más y abrió una bolsita y le dio un muñequito de Darth Vader y le dije hijo yo soy tu padre a pesar que te regalo el doctor pues yo soy tu papá y recibió y cuando lo tomó en sus manos me le quedé viendo yo con esa cara que todos los padres hacemos decirle gracias y dijo gracias a veces los pastores tenemos que hacerte mala cara para que empecé a decir gracias y como puedo decir gracias pastor si el hombre se fue en el año pero ya estás más tranquila hermana y como puedo decir gracias pastor que mi hijo está preso o ya sabe dónde está y como puedo decir gracias si me tocó hospitalizar mi amigo un familiar o perdí un ser querido si de gracias porque el consuelo que le dio para soportar ese dolor vino de arriba no cree que es suficiente para decir gracias gloria a Dios y no gracias al hombre y no gracias perdóneme a una institución religiosa hermanito lindo no se siente usted agradecido porque en una fecha como hoy su iglesia la iglesia que Dios le ha dado a usted está aquí para glorificarle es suficiente para decir gracias gloria a Dios mi amado hermano la gratitud es un elemento que jamás debe faltar en su corazón el decirle gracias al Señor no debe apartarse de usted el poder tomar el tiempo y decir Señor gracias y como voy a mostrar yo esa gratitud con mi forma de ser para Dios ayer sonó la chanchona de Arcadio hoy que suene cuan bello es el Señor cuan hermoso es el Señor pero no solo como los periquitos sino que con todo su corazón le pueda decir cuan bello eres Señor y poder expresarle al Señor su gratitud quiere recibir bendición hermano quiere una respuesta de Dios seamos agradecidos Señor si antes del 24 antes que termine el año tú me das el carro nunca faltaré no han venido ahora Dios es bueno seamos agradecidos con Dios gloria al Señor y mire lo que dice el Salmo capítulo 9 versículo 1 te alabaré Jehová con que dice mi hermano pero a veces nuestro corazón está compartido hermano como como se siente feo que le falten a los pactos verdad una mujer o un hombre se siente mal cuando la pareja su cónyuge le es infiel porque eso denota que el amor que sentía hacia él o hacia ella ha disminuido y cuando disminuye el amor disminuye la gratitud se lo repito cuando disminuye el amor disminuye la gratitud porque cuando no hay amor no se no se da gracias es cargante te alabaré Jehová con que mi hermano yo quiero retarle a usted que vino esta noche no porque no tenía nada que hacer porque quizás estuvo todo el día encerrado y el único paseo que le dio a sus hijos es traerlos a la iglesia aquí no es paseo hermano aquí es a venir a glorificar y honrar el nombre de nuestro señor gloria a dios a poder enseñarle a nuestros hijos y decirle y decirle mira la iglesia no cuenta como salida el ir al culto no cuenta porque hoy no te pude llevar a la playa vamos a ir a alabar el nombre de dios no a ser religiosos sino a alabarle con todo su corazón es que me van a decir que estoy loco mejor hermano a los locos nadie se le acerca vaya cantando en la calle mire yo aprendí eso cuando nos movimos en los buses y de vez en cuando que me nos ha tocado ir en los buses en esa ruta preciosa y bendecida la 8A hoy voy sentado ahí o me haya tocado alguna vez ir sentado antes ponía cara de bravo después mejor abría la biblia y aunque no la leyera yo decía por lo menos así el mañoso va a decir no va leyendo después que lea lo robo te alabaré Jehová con todo con todo con todo con todo con todo mi corazón ahí empieza su gratitud y mi gratitud al Señor ahí se muestra si de verdad yo amo a Cristo perdónenme hermano pero por qué solo en Navidad se regalan un plato de comida a ciertas instituciones y su iglesia todas las semanas siempre sale a compartir la palabra de Dios y el alimento físico gloria a Dios vamos a dar gracias para el Señor la gratitud la gratitud en su corazón y en mi corazón va a comenzar cuando alabemos a Dios pero usted y yo no le podemos alabar a Dios si todavía nuestro corazón guarda ciertas cosas yo lo aseguro que ayer usted no le habló no le llamó no le escribió a alguien porque todavía estoy resentido con él estoy resentida con ella ay mira quien viene aténdelo vos viene tu tata anda a hablarle que te dé los 10 pesos y que se vaya la risa significa que pasó su gratitud mi amado hermano para con Dios no debe acabarse porque Dios no es de temporadas Dios no es de épocas no solo nos acordemos de Cristo hoy sino que diariamente en nuestra mente esté perenne gloria a Dios el pensamiento de honrar y glorificar a Cristo si usted este día vino y todavía hizo un doble esfuerzo porque se desveló se acostó tarde se comió bastante y no pudo dormir yo le aconsejo algo al salir de aquí antes de dormir vuelva a hablar con Dios porque esto no sustituye su oración del día porque el congregarnos no solo significa que hasta te cumplí esto no es de cumplir esto es devoción por Dios es querer más de Dios y si usted quiere más de Dios Dios le va a dar más de él ay pastor pero es que cuanto más se mete uno con Dios más las pruebas son difíciles pero como no es en sus fuerzas sino que es en las fuerzas de él usted las supera cada una de ellas gloria al Señor vea como se puede mostrar la gratitud lo primero dice te alabaré con todo mi corazón vea la siguiente parte mi hermano del versículo 1 y dice el capítulo 9 te alabaré oh Jehová con todo mi corazón aquí está contaré tú que dice mi hermano ay usted viene hermano en la iglesia hay una señora que aparta cientos y si uno no le da tarjeta de débito no le acepta el pago ay no yo como ya dije voy a cerrar el año y si Dios quiere que siga ahí que me dé una prueba ya va a ver la prueba que le va a dar para que siga aquí contaré el que mi hermano le voy a hacer una pregunta habrá alguien aquí que está en este año Dios le haya dado una respuesta hay o no hay aquí gloria a Dios y se lo va a dar dése lo que es para él pensó usted estar ayer en la casa que le estuvo orando al Señor pensó usted viajar en el vehículo que le había pedido a Dios pensó recibir a ese sueldo ese aguinaldo del trabajo que le estuvo pidiendo a Dios en el año una maravilla no ha hecho Dios en su vida una cosa no hizo Dios este año en usted no cree que por una cosa que haya hecho grande Dios aparte de su salvación grande no deberíamos de sentirnos agradecidos gloria al Señor platiqué con un matrimonio joven de acá de la iglesia es una pareja de un ministerio evangelístico el esposo se graduó este año de pastor y le tuve el privilegio de ser su maestro y terminando un culto de milagros hará quizás un mes se me acercaron me dijo pastor usted oró por una pareja para que lograran concebir un hijo porque estaban teniendo dificultades pastor esas parejas somos nosotros yo me quedé wow gloria a Dios es para que uno se hinche como como predicador es para saber que Dios sigue haciendo maravillas y si Dios gloria a Dios sigue haciendo maravillas porque no sucede una maravilla en mi vida porque no la cuentas hermano ay usted no sabe los milagros que he hecho este año si saqué al bicho de bachiller de chiripa de chiripa si logré sacar esto de chiripa si logré hacer esto por suerte usted y yo no es que tengamos suerte es que hay algo que nosotros tenemos y es los ojos de Dios pendientes siempre de nosotros Dios está pendiente de nosotros gloria a Dios si se lo va a dar dése lo que es para el Señor este día fui a visitar a mi madre por la tarde fui a buscar ahí al mercado y como buena vendedora ahí estaba vendiendo y fuimos a platicar y me detuvo un hermano y me dijo pastor se acuerda de mi no le digo fíjese que yo sirvo en el tabernáculo tal y me he quedado con el carro y necesito la gasolina pastor écheme la mano estoy llamando y nadie me contesta y yo me dije solo cinco pesos ando y le digo si le sirven no pastor necesito más ah no esta es extorsión dije yo espérame parqué el vehículo bajé y dije ya voy a ver por donde me le escabull usted y me dijo Dios no he sido bueno contigo casa como no y no andas cinco pesos pero son míos dáselos pasame en navidad me vas a dejar sin pisto mira me dijo un dólar vas a gastar de parqueo ajá que vas a hacer con nosotros cinco me falta la cena no tenés comida en tu casa ya me fregaste cuando salí ahí estaba el hermano porque cuando le están pidiendo pisto a usted hermano no se apartan de allí y salí y hablé con el hermano me le quedé viendo y yo a mi cerebro recordá cerebro trabajá hámster estamos en navidad pero trabajá trabajá ¿por qué? porque yo soy chucho llegué al puesto hablé con mi mamá hablamos de todo y de nada y se acercó un señor yo me sentía muy mal me daba un dolor de cabeza muy fuerte no por la goma no se lo prometo que no y se acercó un señor a orar y en lo que estaba orando empezó a orar y empezó a orar por el puesto y por la venta y yo dije este señor ya viene a pedir pisto ya me voy dije yo porque ya me va a julear o ya dejo lo que el pasaje tengo aquí y cuando me di la vuelta se me quedó viendo el señor y me dice mi mamá saludale hermano y como uno es bautista ¿sí? los bautistas no le hablan a los otros hermanos o sea casa o sea en el centro hablándole a otra gente perdón me ha olvidado de donde vengo va a creer usted si ahí gritaba la manzana y la uva y me bajaba la gente y ahí vendía yo libra cabal sí como con cuatro piedras adentro y saludé al hermanito un señor muy humilde ya bastante mayor y cuando me le acerqué y lo abracé lo saludé Dios me dijo decile estas palabras a este señor hey señor yo no juego así decile y le dije no se preocupe hablé con él dos, tres palabras y se le llenaron de lágrimas los ojos al señor que me dio un nudo aquí en la garganta lo abracé y le di un besito lo bendije cuando empecé a caminar el dolor de cabeza ya se había ido ¿y qué tomó pastor? nada ni ayer ni hoy seguí caminando me despedí me encontré a un hermano y cuando me saludó el hermano yo sentí que tenía un papel y me dio un papel en la mano y lo agarré y dije alguna oración a decir dale bendiga hermano y seguí caminando y agarré el papel y lo metí a la bolsa y seguí caminando llegué al parqueo pagué y dije voy a ver qué fue el papel que me dio este hermano cuando saqué era un papel verde de un tío mío que se llama Jackson que aparece en los billetes de a 20 ¿sabe qué me dijo Dios? yo te multiplico yo hago más de lo que tú piensas en mi tío gloria al Señor ahora Jopente me lo dio a mí a nadie lo puede dar ¿y por qué no cuenta pastor? cantaré y contaré todas tus maravillas todo lo que hace todo lo que Dios va a hacer gloria a Dios hasta lo más pequeño que Dios haya hecho en su vida cuéntelo porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación cuéntelo expréselo gloria a Dios diga gracias la persona agradecida con Dios nunca se queda con las manos vacías gloria a Dios se lo quiere dar dese lo que es para el Señor y yo no le digo palabra ahora para que aplauda es que créalo contaré todas tus maravillas ¿qué cosas ha hecho Dios en tu vida hermano? o quiere hacer o está haciendo y tú no lo cuentas así muestras tu gratitud y vea lo que dice el versículo 2 ojo vea el versículo 2 como dice ¿cómo? ¿y qué más? ¿y cómo termina? y cantaré a tu nombre vea la cara del que tiene a su lado tiene cara de alegre no, tiene cara de velado ¿verdad? ¿y quién lo manda a desvelarse hermano? es que hasta las 12 y tiene sueño duérmase me alegraré hermano ¿usted cree que Dios es casualidad que le diga que es tiempo que se alegre? porque la alegría muchas veces la roban las preocupaciones y cuando tus preocupaciones son más grandes que Dios ahí pierdes tu gozo me alegraré y me regocijarse es que el gozo esté constantemente en usted yo creo que le tuvimos que haber puesto el nombre del sermón esto va para un grinch alegres hermano muestre su gratitud regocijándose en el Señor cambiando su interior cambiando su mente sabiendo que si a pesar que el año termine Dios no da la respuesta eso no significa que Dios ha disminuido su poder si el año termina y no ha recibido empieza uno nuevo para seguir recibiendo y si el año termina y Dios es fiel seamos fiel con él contando todas sus maravillas denle un fuerte aplauso al Señor el predicador ha terminado su mensaje es tiempo de que recibas a Jesús en tu corazón ora conmigo de la siguiente manera Señor Jesús yo te recibo como mi único y suficiente salvador personal creo que eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día me arrepiento soy pecador perdóname Señor gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar gracias Jesús por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús mi Salvador Amén bienvenido a la familia de Dios ahora te invitamos a que te congregues con nosotros estamos ubicados en Villa Bautista final 73 avenida sur número 401 Colón y Escalón para consejería llámanos al 25 01 17 77 o para más información marca el 25 01 17 29 Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel